Música Feliz 50 años de aniversario de Ginache de Torrito Estoy muy contento de estar aquí en la comarca por ser mi tierra Música Muy buenos días, estamos aquí con la profesora Bielka Cecilia González Una profesora muy sobresaliente aquí del colegio y petejo aquí en Asia de Torrito Cuando yo llegué a Soloy yo quedé como en una, como así en una estación De donde venía, acá donde yo llegué fue como un choque, ¿me entiendes? Yo tenía jóvenes en primer año de 16 años, imagínate, mis alumnos eran bastante mayores Y entonces yo veía ese choque de por qué ellos están a esa edad en séptimo Y por qué ya a esa edad no estaban en el segundo ciclo Y entonces allí fue meterle, meterle, ustedes pueden, tenemos que salir de esta realidad Hay que prepararse porque sus padres ahora están por ustedes Pero luego ustedes tienen que ver por sus padres Entonces era como un choque de cultura también porque tú sabes en la ciudad Los papás siempre te dan todo, todo, ¿verdad? Y acá ellos iban, como te digo, con lo que tenían ¿Qué año inició la bachillería agropecuaria? Mira, cuando yo asumí la dirección del plantel en el 2001 Yo dije, esta es mi oportunidad ¿En el 2000? 2001 O sea, la educación para mí debe ser de puertas abiertas Mi nombre es Manuel Pascasio Palacio, oriundo de esta comunidad de Soloy Desde 1974, cuando yo tenía 13 años Iniciamos, primera vez aquí cuando se inaugura Un 19 de abril de 1974 Cuando tenía 13 años ingresé en esta escuela Cuando era ciclo básico de producción El primer nombre que se le dio, se denominó así de esa manera En eso, aquel entonces, aquí no existía una escuela Ya anteriormente sí existía, pero no como esta escuela básica de producción No existía Y es por eso que se integraron varios estudiantes de edad avanzada Aquí ingresaron estudiantes hasta de 25 años Ingresaron para que el colegio fuera en realidad como lo estamos viendo en el día de hoy En el día de hoy, ya ahora este mes 19 de abril cumple sus 50 años Y este colegio no venía para nosotros de Soloy Este colegio venía para la gente de Boca de Balsa Ustedes saben que en aquel tiempo hubo un movimiento de 1962 Cuando llega el mensaje a Delia Atencio Mamanchi Entonces, en eso, cuando ellos estaban reunidos allá Vino Torrijos Según cuenta algunos abuelos Que Torrijos era mayor del destacamento Entonces, enviaron a Torrijos Que acá nosotros los indígenas nos estábamos organizando para En contra del gobierno Pero cuando Torrijos viene acá Entonces Torrijos no se encuentra con esa idea Lo que se habían transmitido Entonces, más bien aquí que se estaba pidiéndole a Dios Todas las cosas porque había muchos problemas De la producción agrícola Eso ya se estaba extinguiéndose Había muchas enfermedades, muchas plagas Entonces, cuando aparece ese mensaje a Delia Atencio Entonces, en eso entonces se unieron Todo lo que es Chiriquí, Beragua y Boca del Toro Todos se unieron por una sola causa Y cambiaron el momento de todo aquí El ambiente, todo se cambió Entonces, solo por una sola causa De que había que unirse Por una causa de unidad Había que hablar más de unidad Había que quererse más No crear problemas Problemas, eso había que acabar Bueno, esos son mensajes que trajo Delia Atencio Y cuando pasa eso Entonces, si se siguió Delia Atencio fallece Entonces, quedan los seguidores Entonces, cuando en esos seguidores Estaban ahí reunidos Cuando llega General Torrijos Entonces, Torrijos se encontró No con los mensajes que le habían enviado Si no más bien Entonces, Torrijos se encuentran en esos Torrijos, bueno, se fue ¿Qué pasa cuando llega Torrijos? En el año 1968 Torrijos llega Ser comandante de Panamá Entonces, Torrijos Lo primero se dirigió nuevamente A donde encontró muchos amigos unidos allí Torrijos se dirigió allá Se encontró con el En ese momento cacique Le dio ese nombre a cacique Samuel González Que Samuel González, bueno, usted es dirigente Usted va a ser cacique Y así se fueron sucesivamente Nombrando a cacique en diferentes regiones Se nombraron a varios caciques Entonces, cuando viene Torrijos No había educación La educación era muy pobre Como acá en Soloy Pues que la educación era muy pobre Aquí vino el primer educador Que se llama José María Soto Que enseñaba por allá Por mi área Cerro Miel Enseñaba debajo de los árboles Hasta que llegó un señor Que le cedió una casa Para que por lo menos debajo de un techo Diera clase Bueno, así estaba Cuando llega Torrijos Y Torrijos vio eso Entonces Torrijos Le ofrece un colegio Una escuela completa A boca de balsa Pero como la gente de Maman Tarda Decía no a eso Que esa gente allá Era otra familia Tenía otro pensamiento Y nosotros acá No había que mezclarse Bueno, ellos rechazaron Ese proyecto Por eso que tenemos Este IPT Joaquina Herrera De Torrijos Hoy en día Se está llamando De esa manera Entonces Desde ese entonces Viene Torrijos Designa una partida A través de la honorable Natividad Vegerana Que también Ya no existe Ya fallecieron todos Bueno, mi nombre es Agapito Verano Zamaniego En aquí De Torrijos Esa inauguración O sea Se inició En 1973 De montar el terreno Luego La inauguración Fue en el 74 19 de abril El 1984 Donde vino La prensa La televisión Mucha persona Importante Porque era un suceso Que Tenía el nombre Nacional En el 2013 Que era el centro Tecnológico Y ahí entonces En el 2004 Comienza El bachillerato Europecuario En el 2005 Entonces vino Los padres familiares Nombre de Metro Dice Entonces vamos A dividir Pues Apartar Los niños Porque ellos Son diferentes A los que son Adolescentes Entonces Se crea La primaria Aparte Yo Aquí puedo Mostrarles También Parte De la Tecnología Que Entró En Sol Hoy 2003 Esos son beneficios Que Yo creo Que Lo bueno Debe Esforzar O Hacer más Porque Podemos estudiar En la casa Con la computadora Podemos estudiar A través De la internet Y hay tanto Está La Infoplaza Donde Ahí También Uno puede Ingresar ahí Entonces Mucha facilidad En este tiempo Y yo creo Que los jóvenes Tienen que Prestar Más Conmemoración De este Colegio Aquí en H. De Torrio Quiero felicitar A los estudiantes Profesores Y los padres De familia Que tengan Mucha suerte Y que Dios Los bendiga Como el señor Bernardo Moral 90 años de edad Unos pilares Fundadores Del IPT Joaquina H. De Torrijjo Conocemos Su historia Este Por los trabajadores De la bananera Porque aquí No había escuela Nada Esta era una vivienda Aquí Me fui allá Entonces estaba El maestro Difunto Natividad Y José Bejerano Ahí Y yo No podía Dar clase En la mañana Porque Solamente Había dos Aulas Y Tenía que Trabajar En la tarde Yo le dije Ahí Yo no puedo Trabajar En la tarde Porque los muchachos Viven muy Distante Y Ellos caminan Lejos Y no se puede Así Bueno Y se hablaron Con Manuel Santos Y eso Él ofreció la casa Para la escuela Bueno Empecé a trabajar En la semana siguiente Aquí en En el valle Bien En esa forma Empecé yo A trabajar Aquí en esta escuela En la casita Ese que está Allá al frente Y Cinco balboas Al señores No sé cómo Pero él Se le daba Y empecé A trabajar Aquí Y de esa forma Hicieron la inauguración Para De la escuela Esta Hubo Muchos padres Familia Que dieron Donaron Esa tierra Donaron Esa tierra Los villaneros Y eso Donaron Y yo Tuvo que Hacer ese trabajo Tirar De allá Arriba Donde La señora Juanita Tirar alambre Hasta el plan Abajo Donde juegan Ahí Y llegar Donde un señor Que Estaba No Solamente Que quedó La señora Que quedó ahí Y Mario Este Vejerano Vejerano Un gran maestro Un gran maestro Ya murió Ya no está José Vejerano Ya no está Lo que Trabajaron Conmigo No está Ninguno Todo Pie pelado Que íbamos Nosotros Antes Que Íbamos A trabajar Sin zapatos Sin nada Parece Que La espina No pasaba El cuero Sin nada Iba a trabajar Un señor Mentado Nichi Ahí Cuando Iba a trabajar Se amarraba Con hilos Bien Marraba Hasta aquí Marraba Y sin zapatos Sin nada Iba a trabajar No tenía Ni O sea Pues no No tenía Miedo Nada Se amarraba Yo lo veía Nichi Le decía Y Martín Había uno Era Familia Hermano Iba a trabajar Allá arriba Donde nosotros Una junta Marraba Con hilos El pantalón Ahí Sin zapatos Ahora Que va Bueno Así nos comentó El señor Bernardo Morán Su historia Él fue uno De los fundadores Pilares De aquí Área De Jevay Este Estamos Conociendo Pues la historia Del señor Bernardo Morán Que Él fue uno De los primeros Educadores De esta región De Nedrini Gracias señor Bernardo Que Dios te bendiga Y que Dios te acompañe Siempre Contigo en tu casa Y tu familia Bendiciones Gracias por compartir Tu historia Con nosotros Felicidades A los 50 años De aniversario Muy buenas tardes Curso El cuarto año A Soy de la comunidad Boca Miel Quiero felicitar A todos los profesores Y estudiantes Del plantel Por sus 50 años De aniversario Unidad de Quebrada De Hacha Curso El quinto B Del bachiller agropecuario Quiero felicitar A los estudiantes Y profesores Del IPT Joaquín H. de Torrijos Por sus 50 años De aniversario A todos los estudiantes Y profesores Del IPT Joaquín H. de Torrijos 50 años De aniversario Feliz Soy de la comunidad De Soloy Centro Curso El nivel 12A De bachiller agropecuario Quiero felicitar A todos los estudiantes Y profesores Del plantel Del IPT Joaquín H. de Torrijos En sus 50 años De aniversario Boda de oro Felicidad para todos Soy de Caricho Curso El nivel Sexto E Quiero felicitar A los estudiantes Y profesores Del IPT Joaquín H. de Torrijos 50 años De aniversario Boda de oro Buenas tardes Mi nombre es Joana Bejerano Mi comunidad Es de Cerro Banco Curso El grado 12A Boe 50 años De aniversario Felicidades Felicidades A todos los estudiantes Y profesores Del papel Del nivel 12A Felicidades 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 Felicidades